Lo llamamos pieza Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana 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 Oye nada más que curión Oye nada más que curión Gracias por ver el video. Póngale sabor, Grupo Quintana. Póngale sabor, Grupo Quintana. Y si quieres tú bien. Póngale sabor, Grupo Quintana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!